Yo sé que tú lo cortas. Pero todo como es dicho, ¿cómo es eso? Tú lo cortas, tú lo cortas. O sea, porque no se puede salir ya por más puertas grandes, ya es posible. Imposible. Y yo lo tengo mucho cariño, nos conocimos en Pamplona, un San Fermín, con mi compadre de Morango. El primer día que lo conocí, lo metí en un contenedor de azul y lo tiré por una puesta. Como no sería la población que te vienes. Y lo llevo siguiendo toda la vida. Lo que pasa es que ya me aburre porque tengo toda la vida. Es muy fuerte. Bueno, vamos a cantar una canción de un muchacho nuevo que está empezando y que hay que echarle una mano a todo el mundo abajo. Se llama Julio y desiste. Bueno, yo quisiera, primero, felicitarte por este concierto, por toda tu trayectoria. Sabes que soy un admirador tuyo de siempre. Y, bueno, 30 años que yo tengo, si llevo yo casi 28 años, no sé qué. Yo llevo más, yo llevo más. Ahora te llevo, no llevo algunos más. La clase de mi mamá es que es 30. A ver si tú, yo creo que tú tomaste la pena que era con 89, ¿verdad? 90. 90, claro. Yo llevo ya 20 años. Y yo ya llevo unos años, pero no sé qué me acuerdo que hace unos años que me ha pasado así. Bueno, hombre, a ver cómo sale esto. Claro, eh. Esto es una aventura que tiene que salir bien. No, pero ahora lo decía con esto, ¿eh? No, no, no. Eso lo sé yo. Señor, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Si tú te vas, ya nada será el tronco que llevarás En un solo momento, en la eternidad No me quedaré sin nada, sin el lugar No me quedaré sin nada, sin el lugar Y abrázame y no me digas nada Solo abrázame, me basta tu mirada Para comprender que tú te irás Abrázame, como si fuera una rama de ver Abrazame, como si me hicieras hoy Y volviera bien Abrázame Si tú te vas, olvidarás mi un día Y hace tiempo ya Cuando éramos las niñas, me enseñaste a amar Y yo perdí mi vida, si te vas Si tú te vas, venga conmigo el tiempo Y me conectar Y yo perdí mi vida, si te vas Si tú te vas, ya nada será nuestro Tú te quedas en un solo momento Y una eternidad Y me quedaré sin nada Y me quedaré sin nada Si te vas Y si te llevas ¡Gracias!